Hola a todos, bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos. Bueno, este que es el último programa del año, un año previo a todo lo que viene, a todas las jugadas electorales, que vienen todas las citas electorales que vamos a tener el próximo año en Colombia, empezando por la consulta, las diferentes consultas interpartidistas con elección al Congreso ese mismo día, el 13 de marzo. Y para cerrar el año, pues estamos con el más joven, justamente el más joven de los candidatos, precandidatos a la presidencia, que es Carlos Amaya, de la coalición Centro Esperanza, que ha aceptado la invitación que se suba esta noche al andén de Blue Radio. Carlos, bienvenido al andén, buenas noches, ¿cómo van sus cosas? Bueno, un saludo muy especial para ti, para todos los seguidores del andén Blue Radio, muy contento de poder estar acá. Y bueno, esto ha sido una experiencia maravillosa de aspirar a la presidencia con 37 años. Muchos lo ven a uno como muy peladito, pero bueno, ahí vamos, ya con una experiencia recorrida, de haber sido congresista, gobernador, y bueno, y en la coalición, ¿qué creo que es la que representa ese cambio que necesita Colombia, la coalición Centro Esperanza? Bueno, por supuesto que yo le voy a preguntar de todas esas discusiones, de todos esos debates que han tenido en la coalición y que seguramente van teniendo, pero bueno, dado usted en el punto de lo que estábamos hablando como lo presente en este programa con 37 años, ¿por qué aspirar a la presidencia tan joven? ¿Por qué arriesgarse a ser candidato de una vez, no sé, no intentar ir al Senado o intentar hacer algo más y no arriesgarse a la presidencia desde un momento tan, tan joven? ¿Por qué esa idea? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo he querido desde siempre demostrar que los jóvenes sí estamos preparados para asumir responsabilidades en el Estado, que sí estamos listos para liderar. Yo tuve la oportunidad de con 25 años ser el congresista más joven de Colombia. Recordemos que la Constitución dice que la edad mínima que se requiere para ser representante de la Cámara es 25 años. Sí, señor. Que lo han querido cambiar, que lo hemos hablado acá, que no han querido bajar a los 18 años. Una de mis propuestas es que hay que reformar la Constitución para que se permita a un joven de 18 años que en muchos casos está más preparado que muchos políticos antiguos que llevan haciendo toda su vida política y no se han dedicado a prepararse, que esos jóvenes puedan participar y además representar una generación que quiere un cambio. Después, a los 30 años, me inscribí como candidato a la gobernación de Boyacá. Fui electo gobernador de Boyacá, el más joven de Colombia también en el periodo anterior y el más joven, el gobernador más joven de la historia elegido popularmente en Boyacá. Y bueno, digamos que pudimos demostrar que se puede ser joven y se puede hacer un buen gobierno. Sí. Uno, en general en Colombia, la gente cree que un joven es inmaduro y no está preparado, pero yo creo que hemos demostrado que es todo lo contrario. Uno revisa las cifras de disminución de la pobreza, ganamos el premio de mejor gobernador en Colombia en superación de la pobreza de Colombia líder y en las últimas calificaciones, digamos como en la encuesta del panel de opinión de cifras y conceptos que he calificado como el mejor gobernador de Colombia y también en la última encuesta del centro general de consultoría del CMI, también que con la mayor imagen favorable de Colombia y digamos que esto más allá de estas es una realidad política. Quien era de mi gabinete, Ramiro Barragán, quien hizo parte de mi equipo y su propuesta de gobierno y su promesa fue seguir por la senda que nosotros trazamos y seguir avanzando, pues obtuvo la votación más alta de la historia de Boyacá y digamos hay una referendación popular de que lo que hicimos, lo hicimos bien. Ahora, aspirar a la presidencia, ¿por qué no al Senado? Yo creo que esta es una oportunidad real de cambio para Colombia. Digamos, lo que ha pasado todos estos años, yo que estuve muchos años marchando en la universidad pública defendiendo la educación y hice parte de varios movimientos sociales, después en el paro agrario, después en la MANE, en la Mesa Amplia Nacional, después en el paro agrario y lo que ha venido sucediendo en todos esos momentos es que ha venido creciendo la indignación, la necesidad de cambio. Si nosotros logramos canalizar esa indignación y pasarlo de la indignación a la acción política y de las calles a las urnas, vamos a lograr un cambio para Colombia. Pero ya que usted menciona eso de los jóvenes y lo debatíamos aquí la semana pasada en el andén de la votación de hace dos semanas de los consejos municipales de juventud, ¿por qué los jóvenes, entonces, si quieren ese cambio, no participaron en esa votación solo el 10%? Estábamos mencionando en esta semana, en Mañanas Blue, que no es que los jóvenes deberían ser el personaje del año, pero ¿cómo si dicen que quieren cambio, salen a protestar pidiendo cambio, pero no votan, no participan en las reglas del juego que tiene la democracia? Yo dije algo en el debate de Caracol y es que el error, digamos, o el fracaso no es de los jóvenes, la culpa no es de los jóvenes, sino precisamente la institucionalidad. Ricardo, no creen en los jóvenes, cambian las reglas de un día para otro. Dígame, ¿dónde estuvo la promoción del Estado, de los medios, con vehemencia, como la dedican hoy a las debates presidenciales, ¿por qué no usaron un tiempo de prime en un de televisión o el Estado contrataba, se invertían recursos para ello? ¿Por qué no se les apoya a los jóvenes con recursos también para que pudieran movilizarse? ¿Por qué los alcaldes no acompañaban a sus jóvenes para que pudieran tener posibilidades de desarrollo? Digamos, le pongo un ejemplo, en Boyacá, los jóvenes rurales necesitan transporte para poder movilizarse, ¿cierto? Y si eso se hubiera podido hacer una política pública de que no solo es salgan y voten, sino además promover la participación, pues hubiéramos tenido una mayor participación. Pero Ricardo, yo creo que es un gran avance, yo no lo desestimo. En la medida que vamos avanzando y vamos recuperando la credibilidad en las instituciones, los jóvenes van a salir a participar. Y yo le aseguro, estoy seguro y le podría apostar que el tercer paso, muchos jóvenes, millones de jóvenes van a salir a votar y van a renovar el Congreso y van a votar con contundencia en las coaliciones, en las consultas. Y bueno, yo tengo fe y esperanza que pueda conectar con esos jóvenes que están indignados, que quieren un cambio, porque además yo ya pasé por ahí, estuve marchando y ahora hice política y demostramos que se puede hacer de manera distinta y se puede hacer buena política. Y bueno, yo creo que esta es una gran posibilidad. Y es un momento de cambio, entonces te lo termino diciendo. Este es un momento tan importante, no es un cambio de tiempo, no es un tiempo de cambio, ¿cierto? Hay tiempos de cambio normalmente, este no es un tiempo de cambio, sino un cambio de tiempo. Vamos a tener un punto de inflexión donde, como ingeniero, uno dice la derivada cero, allí donde cambia la tendencia y va a ser ahorita en las elecciones del próximo año, ¿cierto? Y en ese momento yo estoy seguro que un papel, el candidato a la presidencia más joven, pues jugará un papel muy importante y por eso con entusiasmo vamos para adelante. Siempre me he enfrentado a retos difíciles que parecen imposibles, pero bueno, dije es el propio Pepe Mojica que lo imposible le cuesta un poco más. Carlos, usted habla otra vez del candidato más joven a la presidencia en estos momentos. Tuvimos una experiencia de un candidato muy joven hace cuatro años que es el hoy presidente Iván Duque. Y bueno, las encuestas, no lo voy a juzgar yo, pero las encuestas no lo dejan muy bien parado, no lo dejan muy bien parado al presidente Duque porque tiene una impopularidad altísima de casi el 70%. ¿Por qué al presidente más joven le va tan mal y sobre todo le va tan mal con los jóvenes que no tienen una muy buena aceptación? Los jóvenes en ese rango es de más del 85% el rechazo, la desfavorabilidad del presidente Duque. ¿No cree que ahí también juega el tema de la inexperiencia, de la idea de que alguien tan joven no va a gobernar bien? Para él sí, por supuesto, y yo sí tengo que decirlo. El presidente Iván Duque ha sido un pésimo presidente. Terrible. El presidente más joven de la historia fue el peor presidente para los jóvenes de la historia. Un presidente que no conectó con los jóvenes, que no entendió el momento coyuntural que teníamos de escuchar a los jóvenes, de sentarse a construir con los jóvenes, de entender el clamor y las voces de millones de jóvenes que salieron a las calles. Y él pensó que su autoridad le daba para no escuchar a los jóvenes, para no sentarse con ellos, con los que lideran las movilizaciones. Y un presidente bastante terco. Y creo que ha cometido un error. Pero yo quiero decirle, Ricardo, no puede existir ningún punto de comparación entre lo que ha sido Duque y lo que podríamos representar nosotros. Primero, el presidente Duque jamás había gobernado antes en su vida. No había administrado nada. No había tenido a su cargo persona. No había tenido que ejecutar recursos. Había sido senador porque lo puso Uribe ahí. Entonces, la primera diferencia es que yo goberne. Eso es muy importante. Ya fui gobernador, el mejor de Colombia, según esas encuestas que le acabo de mencionar, según Colombia Líder, resultados los mejores en educación, excelentes resultados en salud, y con resultados probados, ratificados y refrendados por la gente. Lo segundo, que es muy importante, el liderazgo. El presidente Duque no tiene liderazgo, porque nunca lo formó. Digamos, trabajando en el BID, maravilloso y tal, y habla muy bien inglés, pero nunca formó liderazgo. Y mi vida ha sido un ejercicio de cultura del esfuerzo y no del privilegio, y a punta de esfuerzo he forjado un liderazgo. Yo fui líder estudiantil, he sido el líder de varios momentos de movilizaciones estudiantiles en Colombia. Fui líder en el Congreso de la República, el unimiento de la ley 30, líder en un sector importante en el paro agrario, y líder en el gobierno, líder en un departamento entero. Y lo tercero, que me parece una diferencia diametral con Duque, es que la historia de mi vida es la historia de la mayoría de los colombianos. Es decir, a mí no me tienen que decir, póngase en los zapatos de otro, porque yo viví esa vida, digamos. Yo sé lo que es colgar la camisa detrás de la nevera. Entonces, no tienen ni idea qué es eso. La gente, cuando no tiene, sino una camisa para el colegio, la pone detrás de la nevera o al lado del fogón para que se seque. Yo sé lo que es teñir la ropa descolorida con anilina marca iris. Él no tiene ni idea de qué será la anilina. ¿Cierto? Yo sé lo que es las dificultades. Yo sé lo que es tener que trabajar de mesero en vacaciones para conseguirlo en la matrícula. Y eso me da a mí una condición especial, es que yo conozco lo que sienten los colombianos y lo siento porque fue mi vida. Y a mí me permitió la educación superar esas brechas y cambiar mi vida y haber logrado muchos sueños y tener hoy la posibilidad de aspirar a esta precandidatura. Entonces, esas tres son tres diferencias diametrales con Duque que me parece que a mí no me harían igual a Duque. Si yo soy elegido, sería elegido a los 37 años como presidente. Sí, eso es mucho. Sería cinco años más joven. De lo que era el presidente más joven de la historia. Pero habrá una gran diferencia porque gobernaré con esas tres consideraciones que te acabo de plantear de manera distinta y estoy seguro que cuando uno siente lo que siente la mayoría de los colombianos, conecta y resuelve los problemas. Cuando uno está en una burbuja, es imposible. Tal vez no me menciona una más que quizá la debe tener en mente y es la misma agenda, la misma agenda de propuestas de jóvenes. ¿Cuál es su agenda para los jóvenes? ¿Cuál sería esa agenda que quizá no tuvo el presidente Iván Duque que es una agenda quizá mucho más marcada hacia un público mayor que es con el que él realmente sintoniza? ¿Y cuál sería su agenda si llega a ser presidente o la que va a proponer en estos meses de campaña para llegarles a los jóvenes? Usted ya hablaba, por ejemplo, de educación. Es uno de esos temas. El presidente Duque trató de meterse en una idea de economía naranja para tratar de sintonizar con una población que seguramente era jóvenes pero no eran los de todo el país, no eran los de todas las regiones de Colombia. ¿Cuál sería esa, la suya, la agenda? Bueno, lo primero, el talante. El talante de gobierno debe ser diferente. Y diferente es que tenemos que escuchar a los jóvenes. Es decir, cuando hay movilizaciones hay que sentarnos a escucharlos, a construir. A los jóvenes no se les impone agenda, no se les tiene que decir qué tienen que hacer. Lo que tenemos con los jóvenes es que hacer cumplir las reivindicaciones de muchos años. Las reivindicaciones en educación, en participación política, en oportunidades laborales, en que no se les mate. Es que lo que está pasando en Colombia es que a los jóvenes se les está matando. Y una visión diferente y un talante diferente, Ricardo, es acabar con el ESMAD en el que ha asesinado tantos jóvenes, ¿cierto? Pensar en con los jóvenes construir la posibilidad de una reforma estructurar a la policía para que recuperen esa confianza. Yo fui líder estudiantil y uno de líderes estudiantil quiere que la policía no esté atacándolos, sino que más bien ayude a cuidar la movilización de infiltrados. Crear un cuerpo, por supuesto, antimotines, pero como existe en Europa. Es que un cuerpo con formación de derechos humanos de primer nivel, un cuerpo de antimotines que tenga cámaras, todos los oficiales, todos los agentes, si usted es presidente, qué pena lo interrumpo ahí para quedarnos en ese punto, para aclarar, si usted es presidente, acabaría lo que conocemos como ESMAD, el modelo que conocemos, el nombre ESMAD. Así es, así es, porque eso es como el DAS, eso ya está envenenado, ¿cierto? Eso ya está satanizado. Uno de joven, y yo lo viví, cuando uno sale a una calle, y es más, ya se calentó el parche, ¿cierto? Sí, 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 es verdad. Cuando cambiamos esa institución, la ponemos de una manera distinta, que los jóvenes sepan que siempre van a tener una cámara, entonces esos ESMAD, yo acabo de ver una noticia, los agentes del ESMAD se comunicaban por medios ilegales de comunicación, que todo esté grabado, y así protegemos además la policía. Le recuperamos la confianza a los jóvenes, y además el antimotín debe estar guardado, deben estar afuera, es cuerpos de diálogo, de concertación, acompañando movilizaciones, como sucede en Europa, y eso, digamos, nos ayuda a disminuir. Entonces, darle la posibilidad a los jóvenes de pensar diferente, de expresarse, porque esa es la juventud, la juventud por esencia tiene que ser rebelde, ¿cierto? Esa es la juventud aquí en Café Nahón. Y lo segundo, eso frente a Atalante, escuchar, no ESMAD, no agresión, no pediar, no golpes, no sacarle los ojos a los jóvenes, no meterlos a la cárcel, es diálogo, concertación, construir una agenda, no imponer la agenda a los jóvenes, la agenda que un presidente tiene buenas ideas, no es venganos, sentamos con ellos y construimos. Y tres elementos básicos que ya lo referí, pero un poco explico mejor. Educación, la educación debe ser pública, gratuita, de calidad, universal para todos los que quieran. La educación cambió mi vida y es la manera como se superan las brechas, Ricardo, sociales, ¿cierto? Este país es un país tremendamente desigual, el segundo desigual de América del Sur y América del Sur es la primera región más desigual del mundo, entonces eso hay que corregirlo, ¿cómo? Con educación. Lo segundo, es muy importante que los jóvenes tengan oportunidades y eso es hacer programas y políticas públicas que permitan que la educación tenga una relación directa con el aparato productivo de Colombia, con el crecimiento productivo de la nación y que haya una pertinencia y se le dé prioridad a los jóvenes para que los que son recién graduados puedan tener posibilidades de primer empleo. Hay José Daniel López, un representante de la Cámara, impulsó una ley que nosotros, cuando fuimos congresistas, impulsamos y es la ley de primer empleo para que los jóvenes salgan, no les dieran experiencia además. Y lo tercero, y que es muy importante, que los jóvenes hagan parte de las decisiones estructurales de la nación y entonces ahí va cómo necesitamos bajar la edad mínima a los 18 años para congresista, impulsar escuelas de participación políticas que muchos jóvenes más se interesen en política, que las siguientes elecciones de Consejos Municipales de Juventud que serán en cuatro años, Ricardo, que serán en mi gobierno si soy presidente, pues ya no será el 60%, sino el 60% de los jóvenes de Colombia. Carlos, usted ha repetido varias veces un tema que es las marchas, las movilizaciones y sobre todo las de la educación. Pues nada más y nada menos usted hablaba de la MANE, de esa Mesa Ampliada Nacional de Educación de hace 10 años. Hemos tenido un proceso larguísimo desde esa MANE que evitó esa reforma a la Ley 30 que ponía la educación como un negocio que profundizaba ese modelo de ánimo de lucro y hemos vivido una transformación en 10 años en medio de 2018 con eso lo que lograron los jóvenes esa ayuda para financiación, ese incremento de financiación de la Universidad Pública, pero hemos llegado a una nueva cara de la movilización que la vimos este año. Quizá usted lo vivió y los que hemos marchado muchas veces lo hemos visto, pues encapuchado siempre ha habido, infiltrado siempre ha habido, pero este año hemos visto un fenómeno mucho más profundizado mirando hacia Chile, lo que sucedió en Chile y es el fenómeno de las primeras líneas. ¿Cómo manejar eso cuando usted habla con un encapuchado que puede ser profundamente violento o profundamente radical a alguien que nunca muestra la cara y alguien que según informes de inteligencia pues está influenciado o incluso financiado por organizaciones ilegales al margen de la ley? Llámese ELN, llámese disidencias de las FARC, es lo que dicen las autoridades. ¿Hay cómo entrar y a jugar o a negociar o a conversar o a escuchar un gobierno suyo a estos jóvenes que no dan la cara y que pueden ser profundamente violentos como los de primeras líneas? Tres elementos. El primero, Ricardo, es que este país tiene un gran problema y es que generaliza todo. Entonces, todo el uribismo y la derecha dicen que todos los jóvenes que salen a protestar son vándalos, delincuentes, están financiados por la guerrilla. Eso no es cierto. No todos los jóvenes están así. Hay una minoría sin duda que además este Estado que no los escucha, que no atiende sus reclamos, que no le da oportunidades, que los tienen hambre, aguantando hambre, sin universidad, sin trabajo, sin familia, sin techo, pues eso genera de alguna manera ese caldo de cultivo para que las fuerzas que están interesadas en crear caos y en que este país se paralice, pues cojan a esos jóvenes como carne de cañón. Pero eso es una minoría y ya me refiero a eso. La gran mayoría no están en eso. La gran mayoría salen, protestan, nunca queman un bus, nunca están bloqueando, nunca tiran piedra y a ellos se les tiene que respetar de manera distinta. Ahora esa minoría, digamos que no toda la primera línea es eso lo que acabas de decir. Alguna minoría que recibe recursos de grupos al margen de la ley que salen, queman, bloquean, a ellos la solución no es más fuerza, más es más, no es cárcel, la solución a ellos es sentarnos a dialogar con ellos. Yo, fuera presidente, convoco a las primeras líneas de Colombia y me siento. O sea, los que están hoy encarcelados habría alguna amnistía por decirlo así, porque hay muchos jóvenes de primera línea que los han llevado a la cárcel. Imagínese usted los que están acusados por ejemplo de quemar buses o de bloquear. Yo en Colombia, en Paipa, Boyacá, en mi tierra, encarcelaron a unas personas, a unos jóvenes que me parece aterrador y lo que están haciendo y probablemente si la justicia, digamos, yo creo en las instituciones y si la justicia tiene las pruebas, quizás cometieron algún error, pero me parece que debería juzgarse mucho más a los corruptos de Odebrecht o de los que se robaron la plata de la conectividad de los 70 mil millones de centros poblados que el Estado dedicado a mirar como encarcel a jóvenes. Yo entiendo que algunos quieren dar como lecciones de que eso no se debe hacer, pero yo creo que es necesario sentarnos a hablar con ellos. Yo sí propondría al Congreso de la República la posibilidad de que con esos jóvenes hagamos un acuerdo como se hizo con las FARC, un acuerdo de amnistiarlos, de sentarnos con ellos, obviamente eso no significa que vamos a permitir que de aquí en adelante eso siga ocurriendo y que siga quemando buses y demás, hay que ser radicales, es como con las FARC, se hizo un acuerdo de paz y se dice y el que partió de cierta fecha es la fuerza del Estado y murió pues Romaña, Santris, el país, el país, ¿no es cierto? Carlos, usted, decimos vamos a hacer un acuerdo con esos jóvenes, termino ahí diciendo que vamos a hacer ese acuerdo con esos jóvenes, los amnistiamos y además hacemos un acto de decirle a los jóvenes también perdonen al Estado porque es que la culpa de esta desazón social pues también ha sido del Estado que no les ha dado oportunidades y hacemos un acuerdo social porque esto necesita juntarnos, reconciliarnos, perdonarnos para poder avanzar, una casa dividida contra sí no prevalece, hay que unirnos y para unirnos hay que perdonarnos y hay que también perdonar a los jóvenes que han cometido. Aquí haciendo un corte de cuentas, una revisión, yo creo que su vida ha estado marcada por la movilización, por el paro, porque para recordarle un poco aquí a los oyentes como gobernador de Boyacá le tocó nada más y nada menos ese paro camionero tan intenso que le tocó que nos hizo llevar el susto más grande me acuerdo ese día, creo que iba a ser un mediodía cuando conocimos la noticia del accidente que le ocurrió a usted en medio de esa movilización. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo se recuperó? Me acuerdo que fueron varias semanas de usted en varias cirugías tratando de recuperarse de ese momento tan crítico en el 2016 y no estoy mal, ¿no? Sí, ese quizás es el momento más difícil de mi vida también el de la muerte de mi mamá en donde yo también en ese accidente de tránsito. Muy duro, siete cirugías en cinco días, tuve pancreatitis, traumas cerradas, tránsito, no sabía en dónde me estaba desangrando por dentro porque la hemoglobina no paraba de bajar en las transfusiones y se alergia, bueno, fue realmente muy difícil y pues tenía que pasar mucho tiempo fuera de la gobernación y eso pues era muy doloroso, ¿no? Dado de ser elegido gobernador llevaba apenas seis meses y eso también tengo que decir que cambió mi vida, cambió mi manera de pensar, uno a veces cree que lo que hay que hacer es corra para lograr un objetivo y yo ahí aprendí que la vida no es eso, que la vida hay que disfrutar es del camino de los aprendizajes cotidianos y bueno, ese día entendí que el objetivo de la gobernación no era correr al tope a llegar al final para después lanzarme a la presidencia sino entendí que debía pensar en el momento en el ahora en hacer un gran gobierno y que después se preocuparía uno por lo demás ¿Pero cómo fue ese accidente, Carlos? Nada, iba a una reunión con los camioneros porque querían reunirse conmigo la noche anterior había habido hubo una situación difícil de empaipa de gases lacrimógenos que entraron a las casas bloqueos desabastecimiento y bueno, yo me fui para allá a hablar con ellos a tratar de llegar a un acuerdo y en el camino atravesaron un bus con unas piedras y bueno, nos estrellamos en una curva digamos muy difícil hoy yo todavía tengo mis dudas de que eso pudo haber sido un atentado porque además hay una llamada interceptada que dijo ya va pasando el gobernador y algunas personas que estuvieron en ese bloqueo terminaron viajando al exterior viviendo en el exterior pero bueno ojalá algún día la justicia pueda investigar este hecho y pues nada tuve triple fractura de húmero fractura de cadera hundimiento de rodillas platillos tibiales bueno, fue terrible acá me rompí la cabeza pero bueno salimos adelante a los 48 días yo ya estaba de nuevo al frente del gobierno en muletas canadienses no en silla de ruedas como era el pronóstico y bueno acá estoy vivo monto mucho bicicleta Ricardo me hago a veces 150 kilómetros de bicicleta y carajo bueno, después de eso que uno pueda decir y contar esta historia es algo que es grande hermano y por eso creo que pues por algo sigo vivo y hay que poner todo de mí para que está muy joven está usted muy joven oígame yo sé que a ustedes les desgastan a los políticos mil horas o mil minutos hablando de la mecánica política lo he visto en los debates que se han preguntado pero quiero hacerle dos preguntas de la mecánica política en la coalición por supuesto ustedes han mandado un mensaje de que tienen sus diferencias tienen sus similitudes coinciden en muchas cosas pero de los otros precandidatos son seis de los otros cinco a cuál se siente o con cuál se siente más cercano ideológicamente con cuál simpatiza más de todos ellos de Cristo de Robledo de Gaviria de Galán y de Fajardo bueno en la coalición es mucho más lo que nos une que lo que nos divide pero tenemos muchas diferencias es decir con quién ideológicamente yo creo que estoy más cerca de Jorge Enrique Robledo más en la centraria que uno podría decir en la necesidad de proteger el agro digamos no aranceles pero sí de hacer un desarrollo agropecuario industrial de crear empleo riqueza a partir de ello en la gratuidad de la educación pública y demás pero digamos por historia de vida por trayectoria por lo que he recorrido pues sin duda con Sergio yo fui el coordinador nacional de jóvenes de la campaña de Antanas Mocos presidente y Sergio Fajardo vicepresidente entonces con él me dijeras bueno si tú no estuvieras por cuál de los demás de los cinco candidatos votaría en la consulta de coalición yo votaría sin duda por Sergio Fajardo ok bueno esa es la pregunta y lo otro Carlos y es que en los dos debates que le hemos visto a muchos nos ha quedado la idea es que usted está lanzando indirectas hacia Petro coqueteando con Petro para segunda vuelta o que le preguntan a usted que es el candidato que o recibiría el apoyo de Gustavo Petro o no vería mal apoyar en segunda vuelta a Petro usted hacía la salvedad en estos días si es enfrentando a Álvaro Uribe bueno al uribismo o a alguien de la derecha es un coqueteo es un coqueteo hacia Petro o cómo interpretar eso no yo en general creo que uno tiene que coqueteárselo con la esposa qué buena respuesta es cierto le cuento hermano que lo que pasa es que yo tengo un problema y es que soy muy sincero por ejemplo ayer algunos dicen que le iban barrando porque le dije a Vicky que ya dejáramos de hablar de mecánica y de nombres y tal y siga como molestando pero yo soy muy sincero yo dije anoche una frase prefiero equivocarme siendo sincero que acertar aparentando y bueno pues yo sigo sincero y a mí pues yo creo que digamos la coalición de la esperanza debe representar un cambio y una alternativa para la foto del 2018 que es una calamidad escoger entre Uribe o Petro pero que pero decir pero decir que es que Petro es igual a Uribe si es una mentira absurda nada Petro representa una política nueva diferente alternativa que jamás ha gobernado que tiene nosotros tenemos diferencias profundas con él como estigmatiza la rabia que genera esa división en la sociedad esa lucha de clases que quiere vivir esta nación y que apunta de odio también quiere polarizar y ganar elecciones pero pero no es igual no es igual Uribe a Petro Petro jamás haría falsos positivos si Petro pues lograría de alguna manera que este país entienda que hay una manera diferente de gobernar a Colombia que no es para unas pocas minorías pero digamos yo estoy en la coalición es porque quiero ser queremos ser una opción diferente y derrotar en la segunda vuelta a Uribe o a ganar las elecciones si es contra Petro sería maravilloso eso que fuera Petro porque ya sabemos que allá gana el pacto histórico allá hay una competencia simulada pero si de alguna manera a mí me preguntaban anoche si pasa la segunda vuelta yo podría hacerme el tibio y decir no, pero es que eso no lo responde todavía no, 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 no responde si uno tiene que escoger entre en segunda vuelta entre el cáncer y la diabetes pues yo escogo la diabetes ¿cierto? bueno, esa es una yo quiero derrotar a Luridito es el que mata ¿cierto? la diabetes se puede tener una insulina es manejable es manejable decía Vargas Llosa en Perú que a muchos no les gusta aceptarlo pero bueno yo lo cito no por lo ideológico sino por la situación allá decía que escoger entre Ollanta en su momento y Fujimori entre el cáncer y el Sida bueno aquí veremos qué nos va a poner a escoger en segunda vuelta el próximo año yo creo que no el Sida pero sí la diabetes si usted pone matiza un poco la opción si es que no llega a pasar la coalición de la esperanza de la centro esperanza a la segunda vuelta la opuesta de ustedes por supuesto es ganar esa opción el tiquete a segunda vuelta pues es Carlos Amaya estos minutos del andén de Blue Radio yo creo que lo podemos lograr Ricardo yo creo que lo podemos lograr es más le voy a apostar y si es así y nos vuelve mal y nos vuelve mal y nos vuelve así a mí me gustan este tipo de apuestas no de plata pero sí de cosas digamos nos vemos acá y hacemos esto y lo conversamos a ver ¿cuál es su apuesta? y lo conversamos no tengo ninguna duda ninguna duda que el presidente de la República de Colombia de nuestra amada nación es uno de los seis precandidatos de la coalición centro esperanza no tengo ninguna duda entonces le puedo apostar a que el presidente será electo de esa coalición si soy yo maravilloso y estaremos aquí en el andén conversando si no soy yo también claro que sí bueno pues ahí ya usted estará o como presidente o como otro papel jugando en esa coalición si es que sale como usted lo está lo estaba diciendo como usted lo está posando yo tengo una decisión tomada a ver ¿qué es? a mí me lo chiveo y es que yo voy a trabajar duro para hacer y tengo fe que voy a ser presidente por alguna razón no gané esa consulta yo espero volver a mi departamento porque creo que si uno tiene un presidente aliado o sea si yo sí con Santos que no era digamos de mi partido y demás con Duque que era del partido contrario que es centro democrático pude gestionar cosas yo no me imagino uno con un presidente amigo como gobernador ¿o sea le gustaría volver a ser gobernador? transformado sí yo creo que sería un excelente momento en el que un presidente aliado pueda entender que hay que hacer reformas estructurales en lo regional y la descentralización y bueno es que ser gobernador de Boyacta fue tan bello que uno dice guau obviamente pensé que quería ser de pronto ministro de algo no sé como le gusta tanto el rollo de la educación de pronto ministro de educación algo así chévere pero yo creo que ahí hay personas que podrían hacerlo también muy bien yo creo que el mensaje también de que alguien que tuvo una relevancia nacional cierto se preocupa por una región se preocupa por entender que los poderes locales son importantes también es un mensaje bueno pues es Carlos Amaya en estos minutos de la Andén de Blue Radio como les estaba diciendo el candidato precandidato presidencial más joven aquí subió con nosotros en este cierre de año pensando en lo que va a pasar exactamente en tres meses vienen días muy muy agitados muy intensos de campaña electoral en estas consultas de la Centro Esperanza del Pacto Histórico y del equipo por Colombia Carlos un fuerte abrazo me alegra escucharlo y nos veremos para una próxima Ricardo gracias hermano un abrazo para todas y todos los oyentes seguidores de este programa quedó bacano estar acá y bueno recordarles los jóvenes si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país nadie va a venir a salvarse lo dijo Jaime Garzón y creo que hoy es el tiempo de que nosotros asumimos la dirección de nuestro propio país y que estos esta generación que ha salido a las calles a pedir cambio salga de manera contundente a las urnas a elegir un cambio para Colombia y luego entre todos construyamos este cambio que necesita pues esa frase de Garzón es la que repetimos cada programa nuestro para que vea usted cada programa nuestro repetimos esa frase de Garzón y aquí la llevamos justamente con esa frase de Garzón porque ya seguimos con más del andén para que no atropellen la opinión si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país nadie va a venir a salvárselo nadie nadie gracias por seguir con nosotros en el andén de Blue Radio gracias por acompañarnos a través de las estaciones de Blue en todo el país también en blueradio.com en Blue App en el Facebook Live 3 Domingos y a través de Noticias Caracol ahora en Youtube esta semana lamentablemente nos levantamos muy temprano con una de las noticias más lamentables que fue un nuevo atentado terrorista bueno en realidad dos dos atentados terroristas de Nicúcuta que cobraron la vida de dos policías que estaban atendiendo justamente el llamado la sospecha de que había un explosivo cerca del aeropuerto Camilo Daza donde minutos antes ya había explotado una bomba que había dejado daños pero no víctimas mortales pues esos dos técnicos explosivistas los intendentes William Vareño y David Reyes fallecieron lamentablemente por esta actuación por este hecho terrorista que es el sexto que ocurre en Cúcuta en lo que va del 2021 un año particularmente lamentable para esa ciudad para el departamento de Norte de Santander para la región del Catatumbo que sigue padeciendo de la inseguridad traducida en terrorismo por cuenta de la actuación de grupos delincuenciales de organizaciones terroristas como la de las disidencias de las FARC como la del Clan del Golfo que lamentablemente así este detenido alias Otoniel no ha dejado de operar no ha dejado de delinquir y por supuesto el ELN que tiene particular incidencia en esa zona del país vamos a preguntarle a ustedes a quienes ya se suben aquí en el andén de Blue Radio sobre esos atentados que pueden significar cuál es el origen cuál es la responsabilidad de ellos por dos motivos y para eso vamos a abrir el debate aquí unos minutos en el andén de Blue si estos atentados son por cuenta de la mala política de seguridad y de defensa del presidente Iván Duque una de estas razones son los seis atentados como les digo que ocurrieron en 2021 si hay hechos o razones que están saliendo mal si hay estrategias que no están funcionando cambiaron al general de la división después del atentado de la brigada 30 y no funcionó o si esto es parte también de una herencia de parte del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y esa idea no solo surge por muchos trinos y muchas responsabilidades que adjudican en redes sociales sino también por un hecho que es flagrante y que es evidente que es el que dice la alcaldía de Jocota Jairo Yañez que allí en esa región del Catatumbo hay 40 mil hectáreas de coca 40 mil hectáreas de coca que aumentaron particularmente durante el gobierno del expresidente Santos en medio de ese proceso de paz que para algunos creó unos incentivos perversos y que esa guerra por la coca por convertirla en cocaína y sacarla y venderla exterior pues es lo que ha devenido en esta guerra frontal que como dijeron muchos el martes en los titulares tuvieron a Cúcuta bajo fuego pues para eso ya están subidos aquí en el andén de Blue Radio como ustedes ya los van a ver los van a escuchar Daniel Peña y Marta Gredo que se sube de nuevo en esta noche del andén para intentar descifrar un poco cuál es el origen de estos atentados cuál es el origen de esta situación de seguridad como les digo grave en todo el país pero particularmente en algunas regiones incluida esta zona del Catatumbo de Norte de Santander empiezo preguntándole a Daniel saludando a Daniel buenas noches qué tal va todo buenas noches Richi cómo estás cómo va todo digamos que un tema muy preocupante lo que pasó en última refleja la continuidad que ha tenido la violencia el terrorismo y las ganas de generar ese terror normalmente ocurre siempre en diciembre y en enero y eso es porque la mayoría de estos espacios son momentos en donde uno comparte con la familia comparte con los amigos entonces la idea de generar terror en estas fechas no es casualidad lo sorprendente es que creo que el objetivo final era un avión de la fuerza pública lo cual digamos que nos pone a pensar que qué tan vulnerable están no sólo los ciudadanos no sólo el departamento en la ciudad de Cúcuta sino también pues a nivel general toda la ciudadanía y digamos que en últimas lo que termina sucediendo es lo que hemos visto una reiteración del terrorismo una reiteración de asesinatos con un fin único y es generar terror garantizar control del territorio y de alguna otra forma lo que decía el alcalde Yañez de Cúcuta es muy cierto siempre existe una conexión entre el narcotráfico y lo que es el acto terrorista entonces creo que hay un vacío importante de autoridad obviamente hay un vacío importante de seguridad en estas zonas y eso nos lleva pues a una vulnerabilidad completa en el territorio colombiano ¿Usted cree Daniel que se raja el ministro de defensa que salió muy mal calificado por los líderes de opinión en cifras y conceptos se raja en la tensión de la inseguridad en el país demostrada pues en hechos como este o es parte de esa misma realidad que ha sido difícil de enfrentar de la conexidad de esa relación que usted hace entre el narcotráfico y por supuesto estos actos terroristas narcotráfico como motivador de las disputas pero también como financiador de todos estos grupos armados yo creo que más que rajar o asignar responsabilidades acá hay un vacío histórico en donde hay ciertos territorios en Colombia y esto no es de 10, 20 esto es de casi más de medio siglo en donde no hay presencia del Estado y a esto su melecras actividades ilegales y económicas son atractivas en muchos pasos y en muchos territorios para la gente que allí reside y esto lo hemos venido hablando en el andén muchísimas veces y es ¿cuál es la diferencia entre vender un bulto de papa o sembrar 10 o 20 hectáreas de coca y cuánto puedo ganar con una o con la otra? eso es una economía ilegal a escala en donde el acuerdo de paz genera tal vez de pronto esa transición al principal grupo pero de ahí se desligan muchísimos grupos más que ante ese vacío van a competir por esa zona y eso lo que genera es una gama de violencia aumentada yo creo que el ministro tiene que concentrarse aún más en llegar a esas zonas pero no solo el ministro de defensa ahí siempre ha estado el error de la concepción de la presencia estatal y es no solo llegar con ejército porque el ejército es la primera línea por decirlo así decirlo del enfrentamiento contra el terrorismo pero detrás de eso tiene que venir educación salud la posibilidad la posibilidad de que por ejemplo los alcaldes en muchas regiones del país despachen solo con eso usted ya puede asegurar que por lo menos hay una autoridad entonces es la unión de muchos factores pero lo que sí entristece es que en última siguen siendo jóvenes víctimas ciudadanas policías que seguramente están cumpliendo su labor porque si usted se da cuenta pues es una bomba que sale mal porque el objetivo no eran los dos policías el objetivo era mucho más grande pero que al final del día lo que resuelve o lo que resulta es una tragedia muy dolorosa y que demuestra la falla de una política de seguridad histórica en el país pero también demuestra una política en lo que es la lucha contra el narcotráfico que sigue siendo el principal motor de estos criminales bueno pues les preguntan a todos los candidatos sobre narcotráfico hay muchas ideas muchas propuestas pero bueno eso también será un tema para discutir el próximo año qué hacer con esas hectáreas miles de hectáreas de coca que para algunos gobernantes es la razón de ser del que alimenta la guerra en Colombia y bueno ahí surgen de nuevo muchas ideas sobre cómo enfrentar este narcotráfico si quieren de esas ideas ya las hablaremos enseguida antes de escuchar esta primera opinión de Marta sobre esa opción o ese juicio de responsabilidades que por supuesto siempre surgen lamentablemente en medio de estos atentados si esto es por culpa de la inseguridad en el gobierno del presidente Duque de la mala utilización del ministerio de defensa de las malas actuaciones del ministro de defensa o si esta es parte de la herencia que dejó el acuerdo de paz esa llamada a paz de santos como muchos dicen Marta la escucho buenas noches Ricardo Daniel pues bueno muy buenas noches muchas gracias como siempre por invitarme a subirme al andén primero lo primero que todo lo que debemos decir es que coincido con Daniel en esa preocupación que no solamente digamos está en regiones como el Catatumbo sino también yo soy caucana vivo en Popayán y tenemos varias problemáticas en este departamento una de las más preocupantes por ejemplo al igual que el Catatumbo aquí es Argelia el municipio de Argelia y en este municipio pues en estos momentos la ciudadanía dice o los campesinos que viven ahí dicen estamos viviendo el secuestro colectivo más grande de la historia del país ¿por qué? porque están dentro de un paro armado los grupos residuales controlando la zona no hay autoridad que pueda entrar a controlar lo que está sucediendo no hemos visto masacres muertos día a día entonces incluso hay que decirlo a los líderes defensores de derechos humanos en toda la región del departamento del Pauca pues los han venido asesinando personas o grupos que no están de acuerdo con la sustitución de cultivos por ejemplo entonces estar a favor de la paz y estar a favor de la implementación de los acuerdos de paz pues ha puesto en un altísimo riesgo a las personas que habitan estos territorios eso por un lado por otro lado pues por supuesto que el incumplimiento a la implementación del acuerdo de paz pues ha traído estas consecuencias en el departamento del Cauca lo decíamos cuando empezó la implementación del acuerdo de paz lo primero lo primero que se debía hacer era ocupar estos territorios que abandonaban las FARC para evitar que llegaran otros grupos o que llegaran los residuales a ocupar y a controlar estas zonas a controlar esas rutas de narcotráfico que pues se dice que todos las conocen entonces por qué no entrar con fuerza pública inicialmente ahí a ocupar esos territorios y en segundo lugar la presencia integral del Estado lo que los defensores del acuerdo de paz siempre lo dijimos desde el inicio lo primero que hay que hacer es inicialmente fuerza pública y segundo rápidamente la presencia integral del Estado que como bien lo ha dicho Daniel no implica otra cosa sino vías economía el desarrollo de la economía campesina adicionalmente implica salud educación que la gente tenga unas mínimas garantías para poder apartarse de los cultivos de uso ilícito y poder producir negocios lícitos por decirlo en ese sentido pero Marta claro que la responsabilidad recae sobre el gobierno ¿por qué? porque una no se ve la voluntad política de depender los derechos de la gente que está padeciendo en estos territorios y segundo claro que hay una responsabilidad del gobierno y una responsabilidad del gobierno ¿por qué? porque no hay compromiso en la implementación de los acuerdos de paz usted insiste Marta ya me está pidiendo la palabra Daniel pero quisiera preguntarle una cosa antes de escuchar a Daniel y usted insiste mucho en eso de la implementación del acuerdo del acuerdo de paz pero aquí en el andén lo dijo y lo ha repetido en varias ocasiones Emilio Archila que es el consejero del posconflicto diciendo el tema de la paz completa el tema de un acuerdo de paz o que se iba a lograr pacificar a todo el país por un acuerdo con las FARC era solo un titular no era realmente no era la realidad de lo que iba a pasar por supuesto que es un titular hay muchos grupos armados la paz no comienza con la firma de un acuerdo la paz comienza con la implementación de políticas que permitan dejar de lado la segregación y ese acuerdo no dejó en los territorios y precisamente eso es lo que busca el acuerdo de paz y ese acuerdo no dejó unos pendientes por ejemplo con el tema de drogas que para algunos hubo un incentivo muy grande para que la gente cultivara porque le dijeron después se los van a comprar después darán una sustitución grandísima y eso dicen muchos que fue lo que ayudó a disparar el cultivo de coca de 2015 2016 para acá que es lo que denuncia el alcalde de Júbota los tiene tan mal allá no hubo unos errores del acuerdo de paz que tienen ahora en guerra muchas regiones claro que hubo unos errores en la implementación y sobre todo en los temas de PENIS y por qué hubo un error en los temas de PENIS porque aquí lo vivimos en el departamento del Cauca pues yo estuve acompañando muy de cerca desde un programa que lideraba en ese momento que era el programa de participación para la construcción de paz yo lo viví muy de cerca ¿por qué? porque las familias la gente en los territorios firmaron los acuerdos de sustitución estuvieron prestos muchos murieron porque los grupos que digamos tienen el control de la ruta pues vieron que la gente se estaba volcando a sustituir esos cultivos de uso ilícito pero ¿qué pasó? el gobierno incumplió le incumplió a la gente con los pagos le incumplió a la gente con su protección en los territorios entonces ¿qué pasó? pues que estos grupos llegaron con mucha más fuerza ocuparon nuevamente estos territorios y la gente pues muerta del miedo ¿qué va a hacer? ¿va a sustituir? escucho Daniel que me estaba pidiendo la palabra que me había alzado la mano lo escucho Daniel sí Ricardo yo creo que acá hay un error de tipo y es creer que porque ocurre una masacre porque tal vez ocurre un atentado porque ocurre un o se activa un explosivo entonces la contrarrespuesta es ¿el acuerdo de paz funciona o no funciona? y siempre nos lo hemos planteado así desde que empezó todo el tema el acuerdo de paz y no necesariamente es así pero creo que ese es un error entender que entonces lo que pasó en Cúcuta es por la no implementación como lo considera Marta o la implementación a medias o la no sustitución muchas veces no tiene una relación per se coherente y consistente a lo que voy es lo siguiente yo considero que el acuerdo de paz lo que hizo fue desarmar al principal grupo de narcotráfico del país eso hace que haya un vacío de poder y que hoy en día se sigan disputando esos vacíos de poder entre grupos de narcotráfico y violentos a ellos no les importa la paz a ellos no les importa el territorio ellos quieren lucrarse económicamente y de ahí que el gobierno tenga que hacer frente militar creo que esas son dos cosas claras y son dos vías claras en donde el acuerdo de paz lastimosamente pues no no cobijó o sea el acuerdo de paz estuvo tan mal estructurado que hoy en día incluso esas mismas disidencias que hoy persisten en el territorio son ex Farc no todos incluso porque porque Marta decía muy bien la gente que se acogió desde los territorios pero desde la parte del grupo guerrillero una gente que no cumplió con el mismo acuerdo que ellos habían negociado entonces no siempre es la paridad de que hay un terrorismo entonces por culpa de parte del acuerdo no simplemente hay gente como en muchos territorios que nunca llegó al acuerdo que nunca les interesó que nunca tuvieron contacto o que simplemente lo desconocen o que peor aún que el acuerdo no llegó a esas zonas y que el acuerdo y que la JEP y que el Estado no ha llegado a esas zonas es completamente de acuerdo ahora lo que hay acá es terrorismo es terrorismo son grupos políticos tal vez como en su momento al inicio los tenían las Farc o como ahora intentan mostrarlos que de pronto los pretenden en el DL no hay un grupo terrorista que quiere lucrarse a base de narcotráfico y para eso necesita terror y para eso necesita dominio territorial y para eso necesita tener esclavas a las personas que conviven en los territorios para que sigan sembrando coca para que el Estado nunca llegue y para que las oportunidades nunca lleguen yo creo que el acuerdo de paz hay falla y no solo el acuerdo de paz el Estado colombiano también falla el gobierno no solo este sino anteriores fallan en no entender las dinámicas territoriales el alcalde Yañez lo decía muy bien y la primera los primeros investigadores las primeras personas que estuvieron ahí no fue el ejército no fue la policía no fue el mismo alcalde fue la comunidad que estaba allí que conoce que conoce el territorio y yo creo que se ha sido el aeropuerto y ha sido el principal problema y es las comunidades bien muy alejadas de las instituciones y eso hace que cualquier vicio que cualquier terrorista que cualquier narcotraficante las pueda adoptar extremadamente fácil y terminen siendo al final del día delincuentes que es lo que en últimas Marta lo que dice muchas veces perdón le cierro acá y lo hemos hablado muchas veces en Blue es si usted abandona una comunidad si usted abandona un joven si usted abandona un estudiante lo que va a tener que hacer es atrapar al delincuente atrapar al terrorista o simplemente enfrentarlo es cierto creo que es el resumen de todo lo que pasa es aún va a ser el resultado de miles de años de ausencia estatal pero miles de años de ausencia de empleadas territoriales porque acá no solo es el gobierno acá es la alcaldía acá es la gobernación acá es el municipio que ha estado ausente ese punto ese punto que plantea Daniel Marta sobre es que no es un error echarle la culpa a todo el acuerdo de paz es cierto porque todo todo termina como dice Daniel recurriendo a eso Daniel decía al inicio si hay una relación concreta entre el narcotráfico y estos hechos pero no necesariamente entre la el incumplimiento del acuerdo de paz y estos hechos si es así porque lo relaciono yo porque lo relaciono yo digamos por las vivencias que tenemos nosotros aquí en el departamento del Cauca porque precisamente si tú pones un mapa donde estaban las FARC donde están muriendo donde están asesinando no muriendo donde están asesinando los defensores de derechos humanos que aún persisten e insisten en la implementación del acuerdo de paz y donde digamos donde hay altísimas conflictividades en este momento precisamente eran esos territorios donde los caucanos y caucanas clamamos la intervención y clamamos todavía la intervención del gobierno del estado frente a la protección de la gente pero frente también a la implementación de los acuerdos de paz entonces yo lo digo es porque precisamente si existiese la voluntad política de invertir en estos territorios los territorios más afectados por el conflicto armado pues seguramente las realidades no iban a cambiar con un chasquear de los dedos pero iban a empezar a cambiar esas realidades la segregación social el olvido estatal que es lo que precisamente coincido con Daniel el olvido histórico de estas comunidades pues ha llevado a que en una forma de supervivencia pues tengan que hacer y esto no es una justificación pero estos actores estos actores perversos se han aprovechado de la gente que vive en pésimas en una pésima situación económica y que precisamente se han aprovechado de eso para establecer toda una dinámica y un control del territorio y un control político y digamos hacer muchas veces las veces del estado para poder controlar los territorios les decía Marta les decía para despedirnos quisiera hacerles una pregunta sobre cómo cómo solucionar ese tema de narcotráfico que lo plantea Daniel también lo termina planteando usted Marta sobre ese combustible de la violencia en el país y vuelve aquí en medio de la campaña que estamos viviendo a surgir la discusión bueno qué hacer con el narcotráfico qué hacer con los cultivos de coca y les quisiera pedir una respuesta rápida sobre eso glifosato volver al glifosato debe ser un tema de campaña ahora volver a fumigar para bajar los cultivos de coca o eso debería ser caso aparte porque según muchos no sirvió necesariamente para reducir o para combatir en esta lucha contra las drogas Daniel y Marta después una respuesta corta para despedirnos por favor muy rápido Ricardo porque también lo hemos hablado mucho en el andén y es el narcotráfico es un cáncer y el glifosato es aquella droga que se necesita a corto plazo si como una quimioterapia una radioterapia para poder en términos de tratamiento exactamente el glifosato es un cáncer y usted tiene quimioterapia por medio el narcotráfico es un cáncer y usted tiene quimioterapia por medio de glifosato eso evidentemente trae muchos daños muchos males pero en el corto plazo usted tiene que atajar esa enfermedad y lo que usted tiene que hacer a medio y largo plazo es darle oportunidades a la gente que vive en el territorio es que si los grupos terroristas y los criminales no tienen mano de obra se quiebran como cualquier empresa funciona en el país y es tratar de quitarle esas personas para darles oportunidades en la legalidad y creo que es así o sea no es glifosato si o no pero me parece una dicotomía que creo que ya tenemos que dar el paso es glifosato nos toca porque las hectáreas crecen inmediatamente pero no es la única o sea tiene que ser un paquete completísimo yo creo que se tiene que mantener le preguntan a los candidatos y muchísimos dicen bueno las dos coaliciones de Centro Esperanza y de la izquierda dicen de Pacto Histórico y dicen definitivamente que no y solo hay un sector de la derecha que está diciendo que si hay glifosato entonces mire usted que es una discusión que todavía sigue viva y a la que se oponen muchísimos claro sigue viva porque el glifosato para nadie es un secreto que tiene efectos cancerígenos que tiene unos problemas medioambientales importantes pero como le digo creo que es la quimioterapia para una enfermedad muy fuerte que genera efectos sí pero que hasta ahora se ha demostrado ser la más efectiva pero ojo es que acá está el problema porque es que ahí no puede acabar la discusión es el glifosato sí o no entonces usted está a favor de que los campos le reguen cáncer y usted no no, esa no es la pelea ahora la pelea ahora y la discusión que tiene que hacer es bueno tenemos el glifosato pero después ¿y la gente qué va a hacer? o sea usted les va a quitar sus siembras y ¿a dónde van a terminar? tienen una educación tienen una oportunidad de trabajo tienen una oportunidad de salud no tienen entonces es ahí donde la política antidrogas ha fallado históricamente usted puede puede o no puede puede tener digamos tenemos las dos visiones el gobierno santo es que tal vez restringió mucho la expansión del glifosato y tenemos el gobierno que intentó hacerlo sí usted puede hacer eso pero ¿cuál fue la falla de los dos? no darle oportunidades reales a la gente escucho escucho a Marta escucho a Marta porque me parece me parece buenísima esa analogía que termina siendo Daniel sobre la quimioterapia es cierto la quimioterapia hace que a la gente se le caiga el pelo Marta células bueno causan unos unos estragos muy grandes para las personas los pacientes con cáncer pero pues termina siendo la solución lo que ataca el cáncer ¿esa quimioterapia llamada glifosato sí o no Marta? no 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 porque nosotros ya lo hemos vivido en los territorios nosotros ya hemos visto como la gente después de aspersiones años después aquí tenemos territorios en el macizo colombiano donde los niños comenzaron a nacer enfermos donde las aguas definitivamente se intoxicaron en territorios donde nunca más se pudo volver a sembrar absolutamente nada entonces precisamente desde esas experiencias yo tengo que decir que no porque es que ya lo hemos visto las mutaciones en los cuerpos las mutaciones en los animales como ha afectado la vida de las mujeres la vida digamos el tema sexual de las mujeres la reproducción de las mujeres también como se ha afectado con el glifosato entonces yo por eso con la afectación ambiental la afectación humana tengo que decirle no al glifosato porque nosotros en nuestros territorios que son territorios ancestrales territorios donde realmente estamos en una lucha por el cuidado de la vida el cuidado del agua aquí en el departamento del Cauca nacen cinco ríos de los más importantes del país entonces no podemos decirle si al glifosato porque estaríamos matando la vida del país estaríamos contaminando el agua del país entonces tendremos que decir que no y por eso nuestra alternativa y por eso nuestra posición siempre ha sido vamos por la sustitución vamos por la sustitución se puede se ha hecho en varios municipios del país se ha logrado y lo que debemos apostarle es por el desarrollo integral en los territorios por la presencia integral del estado pero adicionalmente porque podamos tener unas economías fortalecidas economías campesinas fortalecidas economías rurales fortalecidas pues no quizá no será el último lamentablemente el último atentado terrorista que viva el país y que viva Focuta lamentablemente porque allá confluyen todas esas todas esas descripciones que ustedes han dado claro con Focuta capital de Norte de Santander capital de departamento y azotada de esta manera bueno casi matan al presidente allá en Focuta es que no es cualquier cosa Ricardo permíteme un segundito que digamos esto es lo sorprendente y que eso es lo que hace la noticia que es una capital es capital municipios afectados no es por comparar las comparaciones son odiosas pero por ejemplo en territorios vuelvo y le digo en territorios con Argelia que están siendo altísimamente afectados y que diariamente mueren militares policías campesinos no son noticia y no son noticia porque son territorios apartados territorios muy apartados como ha sido el avance pues mire usted mire usted en el que han llegado estos grupos armados ilegales que llegaron a someter a una capital de departamento otra vez ganando terreno estos grupos armados por cuenta del narcotráfico y era estos minutos de Andén para hablar sobre qué hacer con el narcotráfico cuál es el origen de esta situación si era simplemente un tema de falencias en la administración de la seguridad en el gobierno del presidente Duque o una herencia dañina en el gobierno del expresidente Santos por cuenta del aumento de los cultivos de coca y esa discusión que por supuesto como les digo va a ser el tema de campaña del glifosato si hay que volver o no a esa posibilidad pues a Daniel a Marta les envío un fuerte abrazo de una vez felices fiestas feliz navidad feliz fin de año nos hablamos en una próxima y a ustedes y a ustedes también nuestros oyentes del Andén de Blue Radio felices fiestas feliz navidad feliz 2022 nos escucharemos ya con un nuevo personaje en un nuevo debate aquí en el Andén el próximo año para que no atropeguen la opinión en un nuevo tema de la opinión la opinión